Les presento al nuevo integrante de mi familia. Lo vi en la calle y de verdad yo no puedo con tanto. Se va a venir con nosotros. ¡Ven y mira! ¡Ven! ¡Hola! ¿Cómo estás, eh? ¡Ven! ¡Vente! Oigan, estoy de verdad bien triste. Les voy a contarles esto del perrito. Llevamos en la calle y Paloma dijo, mira un perrito. Entonces le dijiste para atrás. O sea, yo siempre me quiero llevar a todos los perrillos de la calle. Entonces lo vimos y no estaba. Entonces le dije, bueno, hazte para atrás y le voy a hacer así. Hasta que lleguemos a una tienda y le podamos comprar algo de comida. Literalmente el perrito nos siguió. O sea, yo ya vi Conchita, Tomás, la familia. Entonces sí nos siguió. Yo sentí que el perro y yo habíamos hecho una conexión espiritual que algo nos había unido. El perro de verdad estaba bien, bueno, lo conocieron ustedes. Entonces llegamos a la tienda. No era una tiendita como... O sea, es una tienda de cadena, ya saben. Entonces nos bajamos y le compramos comida y le preguntamos de que, oye, ese perrito es de alguien. Y luego, luego en Friga nos dijeron, es nuestro. Y yo dije, a la Mauser, o sea, ¿cómo es suyo si está en la calle y tiene el pelito bien gachito y, o sea, se ve en la calle? Entonces, mientras Paloma pagaba y hablaba con la señora, yo la verdad es que no quería hablar con la señora porque... Ni con nadie porque, aunque decía que era de ellos, estaba en la calle. O sea, sí me explico, o sea, estaba en la calle. Como les digo, o sea, no es como de una familia que vive ahí y tiene su tiendita, que obviamente es súper respetable y que tienen su perrito. Sino que era un perrito que vivía en la calle y ellos se encariñaron del perrito. No sé, fue muy extraño. Pero lo que yo alegaba es que, ok, o sea, tú quieres mucho al perrito, pero el perrito vive en la calle. Y cuando llueve, ¿en dónde se mete el perrito? O sea, y, ay, no sé, como que yo estaba bien triste mientras Paloma hablaba diplomáticamente. Y no sé, obviamente me sentí súper mal, este, porque te puedes encariñar de una mascotita, pero si no lo cuidas, o sea, me parece egoísta querértelo quedar. Sí me explico, es un perrito que está todos los días en la calle, que ellos son buenos y le pusieron un cartón en la calle y que... Y pues ya estaba temiendo que me lincharan o algo así y le dije, de que porfa déjame llevarlo a que lo esterilicen, o sea, para que ya no tengan más hijitos y estén regados en la calle. Y... se negaron, que no, que cómo íbamos a hacer eso, o sea, ay, no. Yo obviamente me voy a ir pasado mañana de viaje, entonces, o sea, yo literalmente ya había hablado a un lugar para que me lo cuidaran y lo bañaran mientras yo no estaba. Pero bueno, ahora ya me voy a tener que ir y ya no tenemos nuevo integrante.